Bienvenidos a Mi Nariño 24-7. Esta es nuestra nota de hoy. El gobernador de Nariño inició una campaña en la región enfocada a mejorar la seguridad a través del diálogo con la comunidad, transeúntes, propietarios, trabajadores y clientes de establecimientos comerciales. Bueno, esta es una iniciativa de César, de Yoao, quienes están aquí en el sector de la avenida Los Estudiantes, en sus negocios, nos pidieron el favor de que los acompañáramos especialmente para escuchar a la gente. Yo quiero agradecerle al coronel Reyes por el acompañamiento. Este ejercicio lo vamos a hacer de manera continua. Vamos a recorrer otros sitios de la ciudad de Pasto como también en el departamento de Nariño y Piales, otra ciudad que necesita también el apoyo, Tumaco, lo vamos a hacer todo en una coordinación con la Policía Nacional, nuestro Ejército Nacional y la comunidad. Estamos es para ayudarles, para que esa reactivación económica segura también esté acompañada de seguridad, que eso es lo que la gente hoy demanda. En articulación con la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno Departamental, se desarrollan estrategias para hacerle frente a la inseguridad, involucrando a todos los actores de la comunidad. Y esta estrategia de venir acompañado con las autoridades locales, a escuchar a nuestros empresarios, a los dueños de locales, establecimientos abiertos al público, es algo muy importante porque nos están generando a nosotros toda la atención, brindándoles a ellos las recomendaciones, tanto las sugerencias que nos están generando para mejorar nuestra seguridad, no tanto en las metropolitanas y en las ciudades importantes, como va a ser Ipiales, Tumaco, sino que de igual manera estamos consolidando la seguridad, con un compromiso grande interinstitucional y con la comunidad. Hemos atendido la invitación, la convocatoria que está haciendo el sector comercial de nuestro departamento. Tenemos la claridad de que el trabajo conjunto con nuestra fuerza pública, con nuestra Policía Nacional, es el que nos va a permitir responderle de manera contundente a todas estas necesidades que hoy se han expresado por parte de nuestra comunidad. Unirnos, unirnos como comerciantes, unirnos como personas, simplemente que estamos protegiendo nuestro patrimonio, nuestro negocio, nuestras familias. Yo estoy con mi familia sentada en este momento comiendo y no quisiera que en este momento alguien entrara y me robara. Entonces, estamos defendiendo todo. Ya hemos visto patrulleros, policías más pendientes, entonces sí está bueno así. Realmente hace que el sector se vuelva más seguro y que la gente vuelva a creer en esa vigilancia que tenemos con la policía. Es decir, que pueden estar comiendo, pueden estar compartiendo con su familia, con sus amigos y demás y que esto sea una seguridad más fuerte hacia nuestros clientes. Estas acciones se cumplirán en toda la región. Desde la Gobernación de Nariño estamos comprometidos con la tranquilidad y la seguridad de todos los nariñenses. Nos vemos mañana con otra nota del día.